Hola, ¿qué tal? Buen día. El día de hoy la Red de Nutrición y la Delegación Regional Uno Norte les vamos a presentar una cápsula sobre mitos de alimentación. ¿Qué son los mitos? Son creencias populares sin una base científica, que crecen con nosotros y que tarde o temprano acaban incrustándose en nuestro estilo de vida, incluso llegan a condicionar muchas veces lo que comemos. A continuación vamos a ver algunos mitos. Uno de los mitos que mayor escuchamos es, ¿el pan engorda? Todos los alimentos, chicos, nos aportan en mayor o menor medida energía en forma de calorías. El pan se encuentra entre los alimentos con un contenido calórico moderado, por lo tanto, el pan no engorda. ¡Falso! Pero sin embargo, hay que limitar siempre su consumo, nada en exceso. Otro mito que tenemos es, ¿debo o no evitar beber el agua en las comidas? Lo más aconsejable es siempre beber de dos a tres litros de agua a lo largo del día. Puedes tomarla durante tus comidas o fuera de ellas de manera diferente. Recuerden que el agua es tan importante para nuestro cuerpo porque es esencial para poder realizar la gran mayoría de las funciones vitales. Por eso se necesita como si fuese un combustible. Para el cuerpo humano no podemos vivir más allá de tres o cuatro días sin beber. Incluso al respirar se pueden perder cierto porcentaje de agua en el cuerpo humano. Otro mito es, ¿las grasas vegetales son mejores que las animales? Depende aquí del tipo de grasas de cada una de ellas. De manera general, podemos decir que las grasas vegetales tienen mayor proporción de grasas beneficiosas para nuestra salud cardiovascular y las grasas animales tienen mayor proporción de grasas que hay que consumir en menos porción. Por ejemplo, aquí vemos, aquí en la imagen se muestra, por ejemplo, las grasas vegetales que las encontramos en el aguacate, en las almendras, en la nuez, aceite de oliva. Las grasitas de origen animal son grasas saturadas y no son sanas para nuestro cuerpo. Otro mito es, ¿los productos sin azúcar son buenos para adelgazar? Ojo, los productos sin azúcar suelen ir destinados a personas que necesitan llevar a cabo un control de la glucosa, no para personas que necesiten vigilar su peso. Esto sustituye la azúcar por un enduzante similar. Si se toman un desmedidante, pueden ocasionar una elevación de peso. Y como consejo, es mejor consumir la azúcar de la frutita. Otro de los mitos que escuchamos es, ¿tomar jugo de limón o de toronja en ayunas queman las grasas del cuerpo? Esto es falso. No hay alimentos que en sí mismo quemen o disuelvan la grasa. La mejor manera de quemar la grasa corporal es haciendo ejercicio. Es por ello que te invito a que tengas una rutina de ejercicio durante la semana. Otro mito que escuchamos mucho es, ¿comer sal engorda? La sal no engorda. Ya que es un mineral y por lo tanto no aporta energía, la sal sí puede retener líquidos al momento de tomarla en exceso. Otro de los mitos que escuchamos mucho, incluso nos preguntan que sigue eliminando los hidratos de carbono, el pan, la tortilla y todo eso. ¿Y las harinas de la dieta podemos perder peso? Esto es completamente falso. Nunca deben eliminarse los hidratos de carbono en un plan de alimentación, ya que nos aportan energía. Lo que se recomienda es reducir o evitar los hidratos de carbono de fácil absorción, como el azúcar, los dulces, los pasteles, los caramelos y el refresco. Otro mito es, si sudas mucho, ¿estás quemando más grasa? Esto es erróneo, ya que con el sudor se pierde agua y sales minerales, pero no grasas. Las pérdidas de sudor pueden reducir el peso por la deshidratación que producen. Sin embargo, ha de señalarse que no es una forma saludable de perder peso. Muy bien chicos, vamos a desarrollar una actividad. Junto con los miembros de tu familia van a escribir algunos mitos que conozcan o bien algunos mitos que hayas leído en esta cápsula. Muy bien, ¿están listos para comenzar la actividad? El paso número uno es, en una cartulina o en una hoja reciclada, la vamos a dividir en rectángulos medianos. El paso número dos, en los rectángulos dibuja un mito del que aprendiste. En el paso número tres, una vez que hayas coloreado los dibujos de los rectángulos, procederás a pegarlos en los lugares más concurridos de tu casa. Con el fin de que lo vean tu familia y posteriormente les explicarás a los integrantes de tu familia los mitos, si son realidad o mentira. Y así nos vamos a poder divertir en familia y conocer más sobre los mitos. Muchísimas gracias.